¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a estar haciendo un reto de quién hace el mejor refugio en SCP-3008. Como muchos sabrán, este juego se trata sobre sobrevivir, así que tenemos tres equipos el día de hoy. El primer equipo es el de Chocomiel, la chica que está aquí a mi izquierda. Su equipo va a ser Las Nenis. A mi derecha tenemos a Valencita y su equipo son los dinos. Y mi equipo son los culoncitos. Así que vamos a ver quién de nosotras puede ser el mejor refugio. Y antes de comenzar, recuerden que todo esto lo grabamos en vivo en mi canal de Twitch, así que no olviden pasarse por allá si quieren participar. Ahora sí, vamos a comenzar. Ok, vamos a calificar tres cosas, chat. Estética, resistencia y tamaño. Yo siento que si aquí reforzamos estas paredes, ponemos muebles bonitos, podemos hacer una casa bonita. Así que vamos a hacerla aquí. Una hora después. Dejen TP a Bri y ya comenzamos. ¡Ay, Bri! ¡Bugio! ¡Tengo con medida! ¡Bro! ¡Güey, es que nos va a quedar la casa más bonita! ¡Es hermosa! Tal vez no ganemos en resistencia, pero sin decoración. ¡A ver, pues! Vean, escogimos el mejor look. Tal vez nuestra casa sea chiquita, chat, pero va a estar bonita. Tipo, no necesitamos cantidad, nosotros tenemos calidad. Oh, eso rimó, eh. Güey, es que en nuestra casa tenemos clase. O sea, vean esta calidad de muebles, esta mesa marmoleada, nuestra cocinita. Chat, de resistencia, ¿cuánto le dan a nuestra casa? No. Ahora sí. Ahora sí. ¡Manos fuera! ¡Manos fuera! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Danos el recorrido. Por lo que puedo ver, tienen espacio para afuera también. Así es, tenemos un hermoso cine al exterior. ¡Ah, mamoncita, mija! En el patio, enfrente de la casa y atrás un bonito cine, sillas de colores, un bonito tipo sofá y enfrente de la tele para ver pelis y todo eso. Ok, que ya ven. Para ver también los streams de Cherry, Arizona en Twitch. ¡Ay, ay, no! Ve, me está comprando y eso que dicen, eres mi rival. Aquí podemos ver la bonita entrada, que está bien bonita, iluminada. ¡Nos humillaron! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡No, que tienen una escalera al cielo! Luego tenemos lo más chido de la casa. Vete. ¡Esto fue la luz! ¡Esto fue la luz! ¡No apagaron la luz! ¡Mamá, se metió otro pez de lagarto! ¡Aquí tenemos el pez de lagarto! ¡Hala, pistas! ¡Tienen cuarto gamer! ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Obviamente, como buen cuarto gamer, al lado debe tener su baño. Y aquí tenemos el pez, se está ocupado. Y aquí tenemos el espejo donde me veo todos los días y digo, ala, qué guapo. Estoy. ¡Oh, me vengo! ¡Ay, pues aquí tenemos las camas, los dormitorios! Bueno, ahora sí, las camas donde nos dormimos. Puede ser, me siento humilladísima. A ver, tiene de todo. Tiene cuarto gamer, baño, sofá, cocina. Está muy linda, la verdad sí. Y el tamaño, yo le daría muchísimo. Al día siguiente. Ok, vamos a la siguiente casita, chat. ¡No! ¡Cositas hermosas! Parece pesebre de Navidad. Sí, se ve muy rústico, ¿eh? ¡Hola! Hola. Se me escucha bien, ando un poco nerviosa. ¿Verdad que? A ver, de frente se ve chiquito, pero luego veo el fondo y se ve enorme. Ok, ¿puedo empezar? Ok, primero tenemos la casita chiquita. Acá arriba tenemos otra puertecita de esta. Aquí tenemos una tele para ver películas. ¡Ay, qué chiquitaditos! ¡Ay, qué bonito bebé! Ok, aquí tenemos la cocina. ¡Están haciendo frijoles! ¡Qué humildes! Aquí tenemos más comida. ¡No! Oigan, ustedes se robaron la comida en todo el juego. ¡Ratero! Ok, aquí somos. Y tenemos más comida. ¡Ratero! Ok, aquí tenemos el balcón con unos guberitos en armas. ¡Ay, me morí! ¡Cusitas! A ver, es que se den un beso. ¡Ay! Vamos, tú puedes... ¡Aso se lo besuchó, se ventó! Y aquí tenemos la habitación. ¡No mames, qué bonito! Con su PC y su consola para jugar ahí al Roblox. Y pues aquí las literas para poder dormir. Y ya. ¡Guau! No, está en decoración. ¡Me ganó! O sea, me ganó. ¡Veinte minutos después! ¡Dale, Choco! ¡Veo ingresos para pasar! ¡Dale! ¡Adiós, Cherry! ¡Chao! Ok, yo hago el house turn. Yo hago el house turn. Como podrán observar, a la izquierda, nosotros no usamos personas psicológicas. Por eso tenemos nuestro bote de basura. Porque tenemos lo que viene siendo un espacio abierto. Sobre todo, a nosotros no nos gusta la especie cerrado. ¡Ah, mamoncita, mija! Aquí tenemos la sala. Nosotros tenemos una pantalla curva. ¡Claro! El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Acá también tenemos bastante, bastante, pues, medkits por cualquier cosa. En el segundo piso tenemos un, un, vaya, esto es como, si quieres ver lo demás de tu casa, es como un pequeño balconcito interno. Habitación, cama matrimonial de Coppel. Como verán, acá a la derecha tenemos un campo abierto, ¿ok? Porque aquí podemos disfrutar nada más y nada menos de nuestra querida oficina. Y, pues, nada, esa es nuestra casa. Ok, listo, chatsito, vamos a empezar con la encuesta, ¿vale? Ok, chat, en tamaño va ganando el culoncito, ¿eh? Ok, ahora, decoración. Moza, gana una encuesta, decoración. No, rapidito, 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 rapidito. No, no, no. 174 letras. 174 votos por las nenis. ¿Qué? Ok, ahora, resistención. Ya valió madre. ¿Están listos? Voy a hacer de noche ya. 3, 2, 1. Ay, qué miedo, yo me voy. Gabo, no es por asustarte, pero un güey me está mirando fijamente en frente de nuestra fucking casa. Está corriendo. ¡Gabo! ¡Se aturó! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Wey! ¡No! ¡Bri! 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 ¡Muébete! ¡Eso! ¡Eso, mi niña! ¡Sube! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sube! ¡Sanquí! Nene, salte. Nene. 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 Nene, sigue viva. Nene, eres una guerrera, déjame decirte, eres una guerrera. Ese es un verdadero hombre. Nene, sube. Sube. Sube, reina. Equipo, los quiero mucho. Los quiero mucho. Alguien deme algo. Va, ya va, ya va, ya va. Es que literalmente está aquí. Acá arriba también hay uno. ¡Bri, cuidado! ¿Cómo puede ser? ¡No! ¡Bri se murió! ¡Perdimos! ¡Perdimos! Espero que les haya gustado muchísimo. Estuvo muy divertido hacerlo en directo, así que no olviden pasarse a mis directos de Twitch si es que quieren participar en algún video como este. El link está en la descripción y tampoco olviden suscribirse y dejar su like y comentar qué casa les gustó más, de qué equipo les gustó y qué fue lo que más les gustó del video. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!